La Asociación Canófila Guatemalteca y Perros en Acción presentan Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Bravo! 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 Gracias. 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 La mejor cría guatemalteca para la aventura de la casa Julio. Para el clan de la casa Nena Pérez. Gracias. 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 Es una producción de la Asociación Canófila Guatemala de Malteca y Perros en Acción. Perros en Acción.